vas a ver cómo reaccionan los signos de acá les según los dejan o terminan una relación esto está caliente no pasa nada nos vamos a poner rumbo ahora mismo mejor ahora puedo hacer lo que me da la gana sin estrés nos fuimos yo sé no te preocupes yo voy a pasar por esto lo mejor que pueda voy a estar triste en un día pero estoy bien pero yo me voy a vengar me voy a arreglar me voy a aparecer y voy a postear todas las fotos con los que estén bien buenos allí en la fiesta después no quieren que no los metan botellas después no quieren que no sea la psycho voy a buscar el incienso voy a buscar la tela voy a buscar todo una pala una cuerda y un tape me siento mejor van a la obra claro mi vida si ya estoy libre vamos a todas a todas como tú dices claro no pierdo tiempo realmente no yo voy a buscar la manera de estar mejor espiritualmente no me interesa ningún revolución yo salí de ese de ese infierno y ahora yo voy a estar encaminándome en la luz en la paz en la soledad claro que si los cambios son muy buenos hay que estar balanceado hay que cogerlo con calma quizá pues no nos convenía estar juntos fue lo mejor que pasó por lo menos tuve buenas memorias sí sí yo estoy relax yo ahora pues voy a enfocarme en las cosas que quiero hacer y nada estamos bien no hay problema no te preocupes nosotras vamos a disfrazarnos y vamos a seguir los pie con pie para ver con qué bruja va a estar porque si me dejó fue porque me dejó con otra y le voy a romper el carro yo no tengo nadie lo vestimos de negro y vamos para allá que si es por otra va a reventar como cohete ay en serio ay me se me había olvidado es que estoy en tantas cosas que me hizo hasta se me olvidó si 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 ay es que no tengo tiempo si pasó si ocurrió bla 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 olvídate tengo que hacer dinero tengo que hacer mi vida tengo que hacer muchas cosas eso es lo menos que me importa yo no puedo creerlo tanto sacrificio tanto amor tanta chulería para que me saliera con esa mierda no te ocupes todo lo vamos a resolver si 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 vamos a seguirlo vamos a seguir el itinerario de ese cabrón si vamos a ver la gamberra con la que está y le vamos a dejar ese carro como si hubiese raspado un raspa y ganas lo vamos a dejar bien raspadito porque se la ganó se la ganó y con creces espero que te haya gustado el sketch de hoy cualquier cosa no deja saber en el en el comentario que te gustó o que no te gustó y espero y sigas acompañándonos aquí en las Pagamentales de María bye